hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de servipres reparaciones como pueden ver estamos en lo que es la página de facebook y les vamos a enseñar a lo que es configurar el botón de seguir y les voy a decir también que sigan las indicaciones tal cual como lo van a ver para que el botón les funcione no estén comentando que no les funcionó que es mentira y no se estén adelantando al vídeo ya que me imagino eso lo que están haciendo y por eso no les funciona entonces como pueden ver vamos a ir aquí directamente ya estando en la página nos vamos aquí como pudieron ver a las tres líneas estas y aquí en esta ruedita vamos a entrar que es la configuración y estando aquí en la configuración le vamos a configuración de la página y vamos le vamos a dar aquí en privacidad aquí en accesos directos de privacidad vamos a dar en administrar privacidad y como pueden ver vamos a llegar a esta parte se aquí va a configurar así tal cual como yo acabé de configurar va usted a buscar aquí creador digital usted va a poder también poner lo que es figura y figura pública que es con lo que yo lo he probado por lo regular y con lo que es el de músico que también me ha funcionado con esa el botón de seguir pero no solamente con eso ahora que otra cosa debe de hacer usted para poder que este botón de seguirle le aparezca luego de hacer esta configuración de a mí de la categoría de su página que vendría siendo esta configuración como ven yo tengo creador digital miren aquí volvamos creador digital tengo yo y ahora les voy a enseñar aquí que para que ustedes puedan les puede aparecer configurado ese botón cuando las personas entren a sus vídeos es lo siguiente que ustedes cuando vayan a publicar luego de tenerlo así como lo como lo colocamos en creador digital cada que ustedes van a publicar aquí vean que les dice álbum entonces les va a tocar de crear un álbum si ustedes no lo tienen y deben de tener en cuenta que cada que van a hacer una publicación van a tener que guardar dicha publicación en uno de estos álbumes ya que cuando el botón de seguir les aparece es porque las personas se estarían siguiendo como tal son los álbumes hasta lo que yo he entendido hasta lo que yo he podido ver y analizar es los álbumes de su página entonces podrían tener uno solo o los dividen tal cual como yo hice aquí así hace que las personas que estén siguiendo los de esos vídeos están siguiendo es como los álbumes que están directamente en sus páginas es lo como les digo lo que yo entiendo hasta ahí pero como tal de esta manera es que les aparece el botón de seguir al publicar como recuerdan colocamos aquí por ejemplo allí ya como lo tengo aquí entonces ahí colocan foto vídeo y la publicación y así es que cuando cada vez que aparezca las personas vean esa publicación les va a aparecer el botoncito de seguir allí al lado de esa publicación y también en lo que es la página bueno amigos entonces eso sería todo lo que les pues quería decir esa es la manera correcta de hacer de que les aparezca el botón de seguir y los invitar a que se suscriban recuerden que luego que reizen me recomiendan si es verdad o es mentira para así como lo han hecho que han comentado que es falso que es mentira bueno los va a invitar a que se suscriban recuerden que este canal trata más que todo de mantenimiento de equipos de cómputo pero que es en cuando también les traemos estas indicaciones de cómo crecer más en sus páginas o cómo configurar sus páginas de redes sociales o reparar dichos errores que tengan como por ejemplo lo de la cuenta de google adsense ahora también si quieren lo que es aprender a lo que son los lo que es el crecimiento de redes sociales ya tenemos un canal el cual próximamente le estaremos dando un poco más de atención estaremos un poco más allí presentes en lo que es el canal de maccredient aquí les de pronto les estaré dejando un una imagen del canal o un link para que pasen allí el canal y se suscriban bueno amigos como les digo esto sería todo nos vemos en el próximo vídeo que estén muy bien